Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para Así Comemos Aquí y ando por Kisimi en un restaurante puertorriqueño que está sirviendo brunch, sándwiches estilo tripleta, cafecito bien, bien rico y hasta empanadillas rellenas. Y también están celebrando tres años de servicio al área de Kisimi. Y para que le expliquen un poquito más sobre el concepto, aquí les tengo a mi amiga Caroline. Mi nombre es Caroline Correa, propietaria de Puro Dulzor by Caroline, localizados en Kisimi. En Puro Dulzor by Caroline nos especializamos en desayunos al estilo brunch. Uno de nuestros platos más vendidos en estos tres años es una mix de salado y dulce que consiste en papas cuadradas, revoltillo con jamón y nuestras tostadas francesas que conllevan Nutella, frutas, whipped cream que es hecho en la casa y sirope. Adicional, un poquitito de azuquita y quedan ricas. Y nuestros sándwiches al estilo boricua no se quedan atrás y el 5 carnes que consiste en pernil, bistec, jamón, pollo, pastrami. Cuando me pedicen con todo, con todo, con repollo, tomate, cebolla, mayo, ketchup, queso, te complacemos. Todo una delicia. Ven y disfruta nuestra variedad de cafés. Tenemos una variedad de látex, cappuccino, mocha. También lo personalizamos con tu logo o tu foto. Aquí los esperamos para que disfrutes de todas nuestras delicias. Mi gente, eso es todo por hoy. Mi nombre es Ramón Valles del Furio Boricua para Así Comemos Aquí, desde Puro Dulsor by Caroline. Y yo seguiré chinchorreando.